¿Queréis saber si es rentable o no un coche eléctrico? Pues no os perdáis este vídeo porque os lo contamos. A continuación, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Un taxi eléctrico, nos acompaña Antonio, ya le conoceréis, tiene un Nissan Leaf, ha salido en el otro vídeo que grabamos, os lo voy a dejar por aquí en pantalla. Y también nos acompaña José Luis, tiene un taxi eléctrico, para los que no te conozcan, José Luis, explícales un poco quién eres. Pues nada, soy el segundo taxista eléctrico de Madrid y Electric Puma en las redes. Pues nada, también os voy a dejar tanto el Twitter de José Luis como el Twitter de Antonio en la descripción. Perdonadme, no sé qué tal se escuchará aquí con la circulación, pero bueno, vamos a intentar grabar este vídeo. ¡Vamos a ello! Muy buenas, Diego. Muy buenas, Diego. Pues bueno, vamos a explicar las dos maneras que hay de... De... Usar, ¿no? Sí, de funcionar, más o menos, ¿no? O sea, hay dos maneras, ¿no? Una, un poquito más... Más rápida, ¿no? Que es sin parar, o sea, donde te pille carga, sin mirar dónde está el punto de carga y sin mirar lo que cuesta. Y luego vamos a mirar otra manera, ¿no? Que... Digamos que es mirando un poquito más la economía, ¿no? Y vamos a comparar las dos. Realmente lo que cuesta, ¿no? El primer caso para aclarar sería el de Antonio. Sí, pero bueno, se pueden cambiar, depende de las... Vale, y el segundo caso en este caso sería el de... Pero vamos a defenderlo yo uno y el otro, y así nos aclararán. Vale, y el de José Luis. Pues nada, vamos a ello. Cuando... ¿Quién quiere empezar de los dos? Bueno, pues... Sí, empiezo yo. Bueno, vamos a empezar primero cuando tú compras el coche, ¿vale? Cuando tú compras el coche necesitas un punto de carga. Necesitas un punto de carga en tu plaza de garaje. A no ser que vivas en un chalé, que lo tienes todo resuelto, pero la mayoría de la gente y la que vivimos en Madrid, pues vivimos en un piso, ¿no? En un piso con una plaza de garaje comunitaria, ¿vale? En mi caso, vinieron unos técnicos de una empresa, en mi caso Evil, ¿no? Y ahí te dicen más o menos lo que cuesta hacerlo. Desde el cuarto de contador de tu edificio, te llevan un cable a la plaza de garaje, con unas condiciones. Aclaramos esto para que la gente lo sepa, que siempre me lo preguntan, ¿vale? No tienes que pedir permiso a la comunidad. Solamente tienes que rellenar la hoja que te da Evil, con una... Evil se encarga de que lo va a hacer como marca la ley. Y lo va a hacer como marca la ley porque te lo va a cobrar, ni más ni menos, ¿no? O sea, no va a haber nada distinto. Bueno, vamos a empezar. Primer caso. Tú tienes un coche eléctrico que tienes que cargar todos los días. En mi caso, y en el caso de José Luis, hay que poner un contador aparte. No te vale con el de casa. ¿Cuándo te vale con el de casa? Pues piénsalo. Cuando tú puedas cargarle por la noche compaginando con tu casa, con el día a día. O sea, no vas a estar diciendo no pongas la lavadora que tengo el coche. Esas cosas hay que mirarlas, ¿no? También. Bueno, pues yo puse un contador aparte. La instalación te la prorrogatean en cuatro años. Porque si compras el coche más la instalación, pues a la gente normal le supone un dineral, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? A mí me costó la instalación unos 2.700 euros más o menos. Vale, pues vamos a empezar. Entonces, empezamos con instalación 2.700 euros. 2.700 euros que la pagas mes a mes durante cuatro años. Vale. Te dejo continuar. Luego te coges una tarifa. En mi caso es la más grande que hay. ¿Sabes? Que eso es lo de la que más barata es. Que son 40 euros al mes. 40, ¿eh? Luego sí que es verdad que tienen más tarifas y tal. Pero bueno, para no estar tranquilo, 40 euros al mes. Más el contador, que son 37 euros al mes. ¿Vale? Con eso, digamos, más el IVA, si no tuvieras que pagar la instalación, es lo que te vale cargar el coche una vez al día. ¿Vale? Que con el IVA pues se ponen ciento y pico euros, ¿no? ¿Al mes? Al mes. Sí, sí, sí. Al mes. Ciento y pico. En mi caso, más la instalación, que son 70, pues son 170 euros al mes. De fijo. O sea, si le quito a la instalación que la pagas, pues no. Eso es lo que pago yo mes a mes. O sea, una carga al día es lo que te cuesta. Si no tienes que hacer la instalación, o la instalación es más fácil o tienes un chalet, pues a mí mucha gente como a ti, ¿no? Gente que vive en la sierra, que tiene un chalet... Sí, pues no tienen que hacer la instalación... No tienen que hacer la instalación. Porque cargan con un suco. Exactamente. Y se vienen todos los días a Madrid y vuelven por 40 euros al mes, ¿sabes? O sea, que es una pasada, ¿sabes? Y por el carril, ¡buah! Un solo, ¿sabes más? Eso, digamos, que es lo que cuesta la instalación. En mi caso, las cargas rápidas. ¿Cuánto valen las cargas rápidas? Bueno, por las que cargo yo es lo más rápido posible porque son las que están vacías. O sea, no me voy a la Nissan ni nada. Me cargo en el ayuntamiento y en IBI, que más o menos tiene el mío precio. Y en HIC. ¿Vale? Aquí en Madrid, como comenta Antonio, las tres, no sé si son las que más o solo hay esas tres. Solo hay esas tres. HIC, de cargas rápidas. Sí. HIC, IBI y las del ayuntamiento, que son de HIC. En esas, pues si está el coche vacío, como siempre está, un 10% o por ahí, hasta el 80% me está saliendo por unos 7 euros. 7 euros por carga rápida. O sea, o sea, una todos los días, hago todos los días de trabajo, pues... Ya. O sea, un 10% o 174.000 kilómetros. Y ya contando también mis problemas. Yo cuando alquilé la plaza de garaje para poner la instalación, vinieron los de IBI, me lo pusieron el mismo día, pero la compañía suministradora tardó el máximo legal en darme la electricidad. Es decir, tardaron dos meses en enchufarme la luz. Yo tenía un plan B, que era cargar el coche en Arturo Sería Plaza, que es un centro comercial que está al lado de mi casa, y me alquilé una plaza de garaje. Y entonces tenía dos plazas de garaje y un coche eléctrico. Pero bueno, esos son los distintos obstáculos que se van pasando cuando uno tiene un coche eléctrico. Y, bueno, es parte del trabajo. Entonces, respecto a la pasta, pues yo, mi tarifa son 33 euros. Yo pago desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana lo que pueda cargar. ¿Qué pasa? Que mi coche al principio eran 24 kilovatios. Ahora son 15 kilovatios. Es decir, yo ahora en unas 5 horas cargo el coche. ¿Te refieres a la batería? Eso es, la batería. Mi coche antes eran de 24 kilovatios, ahora se ha degradado un 25%, está en unos 18 kilovatios. Yo el coche nunca lo dejo pelado, pelado, pelado. Entonces, lo máximo que estoy cargando todas las noches es entre 13 y 14 kilovatios. Bueno. También nos tengo que decir que Antonio hace poco, vamos, hace nada, un mes o dos, ha hecho un cambio de batería. No, no, cambio no. En la configuración nueva. Cuando la Nissan se dio cuenta que... Esto es una opinión personal, ni lo sabes, José. El coche lo malo que tiene es que te va diciendo cuando va perdiendo la capacidad de la batería. Lo malo, lo bueno, ¿no? Entonces, él va perdiendo barras. Entonces, fuimos a configurarlo que era... O sea, la Nissan te lo configuraba gratis, ¿no? Y fuimos a configurarlo y te ponen ya todas las barras. La diferencia, Diego, pues... ¿Qué haces más kilómetros? Pues yo no me apostaría, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que yo no sé si lo quieres o lo haces a... Pero es que, como te he comentado antes, o sea, la autonomía, por lo menos en estos coches, ¿no? En Tesla será distinto, ¿no? Pero en estos coches es que no hay dos días iguales, ¿no? No sé qué opinas tú, José. O sea, es que no hay dos días iguales. No sé si será por el trabajo o algo. Yo suelo estar entre los 150 y los 180, ¿sabes? En este. Pero... Pero por carga. ¿Eh? Sí, sí, por carga. Y hay días que dices tú, ¿dónde está mi carga? Y hay días que dices, lo que dura, ¿no? ¿Qué tenga que ver eso con la configuración? Yo, mi opinión personal, como estaba perdiendo barras el coche, y a la gente le sienta muy mal que cuando la enciendas pierda la barra, si sepas que ha perdido dos, tres, te las ponen todas y ya está. ¿Sabes? Y dices, ya no sé la que tengo perdida. ¿Qué opinas tú, José Luis, sobre este tema? Bueno, su coche es de 30 al menos de 24. Yo no tengo configuración. Entonces, no puedo opinar mucho, pero... Pero... Y bueno, ahora si quieres te cuento lo que decía la Nissan. La Nissan dice que la configuración de la batería, cuando llegaba al final, que era muy larga. O sea, y eso sí que lo he notado. O sea, cuando el coche le quedaba un 10%, hasta que veías el 7% y hasta que veías que ya no veías nada, el 5%, pues sí que es verdad que parece que te duraba, ¿no? Y ahora cuando ves el 10%, enseguida ves el 7% y enseguida... O sea, yo creo que antes eran muy conservadores y ahora lo han dado todo un poquito al principio. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia de precio. Encargar un coche eléctrico, en este caso el taxi eléctrico, tanto de Antonio como de José Luis, y si hubiesen tenido un diésel, lo que costaría, si es más económico o no. Vale. Bueno, vamos a empezar... La economía. ¿Cuánto me gasto yo en electricidad? Solo en electricidad. Vamos a meter el contador, porque eso al final y al cabo, pues en energía puede ser unos 180 euros al mes, solo en luz, ¿vale? Lo demás son impuestos y lo demás son lo que te dije de la instalación, que se va apagando y al cuarto año desaparece. ¿Cuánto te gastas en un coche diésel? Bueno, pues yo creo que mejor ejemplo que ese te lo vamos a poner con un híbrido, de un compañero mío que trabaja igual que yo, Diego. O sea, es muy comparable, ¿no? Vivimos en el mismo sitio, Leganet, trabajamos a las mismas horas más o menos, pues él se está gastando unos 300... unos 325 euros de media al mes. Este se está gastando, ya te digo, unos 180, quizás, bueno, también varía, pero por ahí más o menos, ¿no? Sí que es verdad que yo pago la instalación, ¿no? Pero bueno, la instalación algún día desaparecerá. ¿Cuál es la ventaja que yo veo? Bueno, yo siempre digo que cuando alguien se compra un coche eléctrico, tiene que haber más que la economía. Tiene que haber, pues no sé, es un modo... Una conciencia. Un modo de vida, exactamente, ¿no? O sea, tu granito de arena, Diego. Si lo haces por la economía, solo por la economía, pues a lo mejor te va a defraudar, ¿no? Pero es que ya tienes que dejar de pensar en ti y pensar un poco en todo, ¿no? Y ahí a lo mejor es donde está la diferencia, ¿no? O sea, y aparte, tú ten en cuenta que en eso sí que José estará conmigo, que estamos hablando de un híbrido, ¿no? Un Toyota. Aquí no hay mantenimiento cada 15.000 kilómetros, ¿sabes? O sea, yo sí que te puedo decir que tiene 120.000 kilómetros este. Yo por ahora, por ahora, solo me he gastado 10 euros en una llave, en la pila de una llave, y 10 euros en un pinchazo, ¿sabes? O sea, José creo que tuvo una avería, pero yo no me he gastado nada más. Sí, a mí eso me fue un buje. Pero, vamos, fue un buje que se lo puede ir a cualquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!